Música Hola a todos, el vídeo de hoy como veis es un vídeo muy rapidito, lo podéis ver en la línea de tiempo que es un vídeo muy cortito y es un tip, un paso a paso de como hacer labios mordidos y me habéis pedido que por favor lo grabe, que os lo había gustado mucho, es súper fácil, ya lo vais a ver y vamos con el paso a paso Bueno, yo siempre empiezo cuando voy a llevar un degradado en los labios o voy a llevar un labial más oscuro que lo que suelo llevar habitualmente siempre utilizo el Prep and Prime de MAC de labios entonces lo aplico y lo dejo secar un poquito lo activo un poquito también tenéis que notarlo un poco pegajosillo porque si no, no se adhiere bien el labial yo lo voy a hacer con tres tonos pero lo podéis hacer solamente con un rosa o un rojo así oscurito y base de maquillaje por ejemplo para borrar lo que es el labio pero yo lo voy a hacer con tres tonos, que es como lo he hecho esta mañana y es el oscuro, es el Relentesli Red es este he elegido este tono en particular porque es un retromate aguanta muchísimo puesto no... es que no se mueve, no se va entonces lo aprovecho porque como es la zona central y al final comiendo, bebiendo y demás es lo que antes se va pues aprovecho y ahí pongo un labial que sea bastante permanente después para hacer una transición de color utilizo el VivaGlan Gaga que es este es un rosita y por último para borrar lo que es el borde del labio utilizo el VivaGlan Gaga 2 que es este que es un labial un poco raro porque es muy tono carne y no sabe muy bien nunca donde encajar a mi me encantan estos labiales y bueno, lo que voy a hacer es empezar por el centro y maquillo justo lo que es el interior por abajo y por arriba así, solamente y a toquetecitos lo difumino así paso al siguiente color que es el rosita y sin llegar al borde del labio maquillo también por encima sería justo por el centro, sin tocar el rojo y sin tocar el borde del labio y de nuevo difumino también con el dedo a toquecitos ahora con el tono carne, el VivaGlan Gaga 2 lo que hago es perfilar todo el borde a mi este labial en particular me borra el tono yo por eso os digo que lo podéis hacer con el maquillaje si queréis y de nuevo vuelvo a difuminarlo y ahora otra vez hacia atrás otra vez cojo el rosa y vuelvo a hacer los mismos pasos hacia adentro este no es el rosa, me lo estoy inventando este sí es el rosa ¿por qué? pues no sé lo hago así y termino con el rojo otra vez en el centro y ya estaría es como veis súper fácil podéis dejarlo más nude, más rojo hacerlo con rojo, con rosa como queráis lo que os decía de la base de maquillaje lo podéis hacer también con contorno de ojos con lo que veáis que tape voy a coger un poquito de contorno para que veáis el efecto con el tocheclat mismamente me saldría un poco por fuera para borrar bien el borde y el efecto es el mismo ya está es súper fácil ya hemos terminado este sería el efecto labio mordido a mí me gusta tampoco me lo hago mucho pero por... yo que sé, porque no se me ocurre pero puede que a partir de ahora lo vuelva a hacer que me gusta un montón el efecto espero que os haya gustado si tenéis alguna otra manera de hacerlo me contáis si lo probáis también me contáis y nada más nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Hola a todos! el vídeo de hoy como veis ¡Hola a todos!